Peleles solo salen en la tele Ya los vi en persona y me fijé no tienen level Aquí traigo rimas fuertes pa' que te lleves Pa' comer y para que aquí también las pruebes Peleles solo salen en la tele Ya los vi en persona y me fijé no tienen level Aquí traigo rimas fuertes Pa' que te lleves pa' comer y para que aquí también las pruebes ¿Dónde estaban? Cuando el pueblo peleaba Que si le chorizo alguno estaba rabasada ¿Dónde estaban? Oficina refrigerada Mientras los tongos no hacían trisas a patadas ¿Dónde estaban? Atraparon a dirigentes Dime si 500 presos no son suficientes Politiqueros que no tolero Con sacos que bellacos si son unos delincuentes Y el siguiente cuestionamiento que me hago ¿Por qué cuando pregunto me responden como gago? Me tienen miedo los C.D. se macarean Mientras el pueblo pelea Ellos sirven a su amo Ellos sirven a su amo Disfrazado oveja no me vas a confundir Delirios de grandeza hasta el sonreír Conozco tus intenciones y tengo más de mil razones Para no querer votar por ti Dime ¿Qué hablaste con tu patrón? Aquel que se hace el bueno porque tiene una fundación No paga impuestos, le roba la nación Después lava cerebro en su canal de televisión ¿Cuál es su misión? Es robar ¿Cuál es mi misión? Es cantar Rebeldía contra su misión Prefiero denunciarlos con flow en mi canción Don dinero Para ellos eso es lo primero Cabeza hueca, se autoyaman los terceros Repitiendo el guión de todos los medios Criticando al pueblo cuando se encuentra en el medio de la calle Contra leyes ganallas O tumbando murallas Por cercarnos nuestras playas Yo, ya me cansé En nuestra cara se han repartido el pastel Se lo pretenden comer ¿Y tú qué vas a hacer? Peleles Solo salen en la tele Ya los vi en persona y me fijé No tienen level Aquí traigo rimas fuertes Pa' que te lleves Pa' comer y para que aquí también las pruebes Peleles Solo salen en la tele Ya los vi en persona y me fijé No tienen level Aquí traigo rimas fuertes Pa' que te lleves Pa' comer y para que aquí también las pruebes Peleles Oh, oh, oh Peleles Yeah Este es el NRA Una vez más Yo el Samurai Peleles Les tengo puesto el ojo a todos Yeah Gracias por ver el ojo a todos Gracias por ver el ojo a todos Gracias por ver el ojo a todos